Nuestra, nuestra asociación deportiva y cultural ha nacido en un peñón y hasta tiene la moral. Nuestra, nuestra asociación deportiva y cultural ha nacido en un peñón y hasta tiene la moral. ¿Tú sueles jugar siempre de portera o has jugado alguna vez de jugadora? ¿Siempre has sido portera? Sí. ¿Te gusta ser portera, no? Sí, pero alguna vez he jugado de jugadora. ¿Alguna vez es de jugadora? ¿Y en qué posición juegas de jugadora? Me ponen de delantera o de banda. Ah, muy bien. ¿Y en dónde te gusta más? ¿En la banda o delantera dónde? A la banda. ¿A la banda te gusta más? Muy bien. Pues un mensaje para los entrenadores que si alguna vez les hace falta un jugador de banda, puedes ser tú, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Quién ha venido a verte hoy? Mi abuela, el novio de mi abuela y mis padres. Pues oye, mandales un saludito por la cámara, ¿no? Hola. ¿Y a los que no han venido a verte? Tus amigos del cole, ¿eh? Podías dedicarles el partidazo, ¿no? Casi todos los jugadores de mi equipo van a mi cole. Ah, encima tu clase. Sí. Jolín, entonces esto todo queda en casa, todo queda en familia. Pues sí. Bueno, ¿y mañana dónde vas? No sé. ¿Seguro que no lo sabes? No. Es que me han contado que a ti, aparte del fútbol, te gusta otro deporte. Mucho, mucho, mucho. Las motos. Ah, ¿ves tú? ¿Qué tipo de motos? Las de montaña. Las de enduro, ¿no? Sí. ¿Y mañana seguro que no vas a ningún lado? Sí, a la carrera de mi padre. ¿De tu padre? Sí. ¿Que tu padre también corre en algo? ¿En qué corre? Como yo. Ah, ¿de enduro? ¿Una carrera de enduro? Vaya, ¿y dónde es esa carrera? No sé. Vale, pero tú vas a animarle a muerte, ¿sí o no? Sí. Bueno, claro, como tiene que ser. Animar al papá, ¿eh? Muy bien. ¿Y el cole? ¿Cómo va el cole? Bien. ¿Sí? ¿Qué asignatura te gusta más? Educación física. Qué raro. Qué raro que a un deportista le guste educación física, ¿no? No, no es raro. No es raro, ¿no? Oye, pues mira, nada más. Muchas gracias. Te agradezco que hayas estado estos minutos conmigo después de una derrota, que siempre es difícil. Y te animo a que sigas trabajando con tus compañeros, que lo habéis hecho muy bien y que seguro que ganáis muchos partidos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, y continuamos. Continuamos con el integrante de nuestras filas, de nuestro Benjamín A. ¿Cómo te llamas? Alex Bailly. Alex Bailly. ¿Cómo estás, Alex Bailly? Bien. ¿Contento? Sí. Normal, ¿no? Ha sido un partido difícil, ¿eh? Sí. ¿Verdad o no? Sí. ¿Por qué ha sido difícil? Pues porque jugaban muy bien. Detalle importante, ¿eh? Hay que decir aquí públicamente que juegan muy bien, ¿verdad que sí? Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final hay cosas que decantan la balanza y hoy habéis podido ganar vosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se llama tu entrenador? Casuan. 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 ¿Tú crees que Casuan ve la entrevista? No lo sé. ¿Y si se lo decimos que la vea? Da igual. Hombre, yo le decía, ¿para qué le dijeras unas palabras? ¿Algo que te parezca a ti, pues yo qué sé, pues no me hagas correr tanto o alguna cosa así? No sé. ¿Te hace correr mucho? Un poco. ¿Un poco? ¿Y te cansas o no? Sí. ¿Sí te cansas? No, no me lo creo. Sí. ¿Sí te cansas? Muy bien, muy bien. Aparte del fútbol, ¿qué otra afición tienes? Ninguna más. ¿Solo el fútbol? ¿Todo el día juegas a fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Todo el día? No, todo el día no. Ah, bueno, pues cuéntanos, ¿qué más haces? Voy a inglés. Ah, ¿pero inglés es una afición o es porque te hacen ir a inglés a que aprendas? Porque me he tenido inglés. ¿Y a ti te gusta? Sí. Un poquito, ¿no? Está bien, hombre, hay que saber idiomas, ¿verdad? Claro que sí. Quiero que me digas a alguien que no ha podido venir a verte y que te hubiera hecho ilusión que hubiera venido a verte. Mi padre. Tu papá, ¿no? ¿Y dónde está tu papá? Trabajando. Muy bien, pues mira, vamos a hacer una cosa. Este partido que has hecho hoy tan fuerte y tan importante porque habéis podido ganar los tres puntos, se lo puedes dedicar mirando a la cámara, ¿eh? ¿Verdad? ¿Vas? ¿Sí? Vamos ahí. Imagínate que está tu papá ahí delante, ¿qué le dirías? Que me hubiera gustado que hubieras venido. Dedicar el partido, ¿no? Sí. Y ya está. Y ya está. Pues nada, papá de Alex, que la próxima vez, a ver si vienes, que le hace mucha ilusión que vengas. Muy bien. ¿Tú de fútbol profesional, de qué equipo eres? De el Barça. ¿Del Barça eres? Pues mira, te voy a proponer un juego. Quiero que me digas el jugador que más te gusta del Madrid. Ah, te he pillado, ¿eh? Isco. Isco, ¿verdad? La verdad es que sí, ¿eh? Yo creo que a todos los culés nos gustaría que estuvierais con el Barça, ¿eh? ¿Hace poco has estado viendo jugar a Isco? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde? Cuéntalo, cuéntalo, que lo sepa la gente. A Alicante. ¿A Alicante? ¿Y quién ha jugado en Alicante? En España. Ah, que ha sido a ver la selección española, ¿no? ¿Y qué tal el partido? Bien. ¿Qué te pareció más divertido, el partido o el viaje? Viaje. Normal, me parece muy normal. Oye, pues nada más. Muchas gracias por estos minutitos. Te agradezco que hayas dedicado este momentito, que estará apeteciéndote ir a la ducha para estar con nosotros. Y te animo a que sigas jugando a fútbol y que te sigas divirtiendo. Gracias, hasta la próxima. Y a todos vosotros, como siempre, recordaros que el ACDTV está en la web del Peñíscola, www.acdpeñiscola.com Que si lo veis en YouTube, que reventéis el botón de likes, que lo compartáis a saco y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Nuestra, nuestra asociación deportiva y cultural ha nacido en un peñón.